Vamos ahora, les voy a mostrar a Richard Gere, cómo está Richard Gere, porque mucha gente se sorprendió cuando vio las imágenes. ¿Qué era el viejito ese? Míralo. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Así está. Se lo vio con este look muy, pero muy particular y está comiendo basura. Pero quédense tranquilos, ¿eh? Porque el actor está en pleno rodaje de Time Out of Mine, la película que protagoniza y en la que hace The Homeless. El actor estuvo filmando en las calles de Nueva York. Ay, qué lindo. Y se lo vio muy compenetrado con este papel para el que tuvo que lukearse, que viste, era imponente las imágenes de... Jesús, sigue siendo un galán, ¿no? Sí, sigue siendo un galán. Homeless, no homeless, Richard es Richard. Es Richard.